vaya mis que vida la tuya verdad descansa para para descansar como lo grande porque la noche te vas de cacería o te vas de novio ya sé yo la noche te desapareces así es la vida del gatito que pasó aquí el mojito de caída esto bueno 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 fue un susto que vaya a caer de lomo aquí de lomo por aquí tengo el dichoso cafecito que don maury se toma a la hora que sea un dichoso cafecito bueno y a la hora de un café una buena platicadita como no quisiera encontrar gente que se tome su cafezazo conmigo le echamos una gran partida de ajedrez porque yo juego ajedrez ajedrecito miren pero yo solo no puedo jugar o loco en la computer parte la vida atrás vamos a ver si alguien quiere jugar conmigo imaginariamente y les digo y les cuento que se aproxima un gran cachimbazo de agua miren miren cómo está el sol está temprano pero está el sol está pero que se está yendo se está yendo el sol pero ahorita vamos a ir a traer el señor ajedrez para jugar miren aquí tengo el no stress chees sts que se llama miren no stress chees a ver a cuánto le recuerda su niñez, el dichoso juego del ajedrez ¿a cuánto les recuerda ese ese dichoso juego? el de no estrés no estrés miren que bonito como me encanta este deporte a mi me muero por jugar este deporte aunque no soy bueno para jugar no estrés no chess les enseño como va, mira el caballo va aquí la torre va aquí la reina conserva su color, miren nunca la reina puede ir en el color negro el caballo el peón el otro peón a ver de quién le llama la atención este jueguecito dicen que este jueguecito es bueno para que los niños despierten o los niños desarrollen más el cerebro, verdad ya todos lo traemos desarrollado un poco verdad este es el alfil, miren el alfil blanco se llama porque hay alfil negro verdad miren dato curioso dato curioso que los blancos mueven primero dejen sus opiniones dejen sus opiniones de ustedes ahí dato curioso los blancos menean primero miren están los alfiles están los peones como les digo este jueguecito me lo traje de los United States va, ahí está la reina miren conserva su color miren negra es negra va el color negro miren y estos son los peones los que todos la mayoría en la vida somos peones porque porque no todos pueden ser rey hay más peones que que cosas miren ahorita les estoy dando un breve un breve dato curioso del peguecito me falta una pieza donde estás permita vaya entonces quien viene a echarse un cafecito conmigo y jugar una partida de ajedrez aquí tengo las cartas para hacer las jugadas miren los nombres de las jugadas pero yo como a estos no le atino mucho porque esto es en inglés para empezar y todo el estilo verdad pero algo nada mucho que ver dijo que algo le atino vaya miren entonces este va por aquí y ahorita voy a jugar ajedrez con todos ustedes bueno voy a jugar ajedrez y ahorita permítame un segundito como pueden ver me hace falta un alfil miren de estos aquí ven pero creo que yo recuperé uno en la basura y dije yo lo voy a poner por aquí porque de repente ha de ser de mi juego dije yo pero si del juego es fíjense es del juego del fuego no juego con G juego juego no juego con F juego es de fuego bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos no panda el cúnico yo me acuerdo que lo había tenido aquí este dichoso ahí está miren ahí está miren ahí está el alfil bien comido por los perritos bien comido por los perritos miren pero si efectivamente este era no no me lo vayas a comer en los juegos oíste Dino vos sos el que te has comido este vamos a ver se agarró uno pues que creen que Dino en lo que yo me fui a buscar este alfil me quitó esta torre miren y lo fui a seguir por donde cayera señores y no quería dármelo el jodido de medio me escapé me quitó la torre entonces ahorita vamos 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 a jugar ajedrez acompáñenme jueguen en ajedrez conmigo ajedrecito y tomen café a la beba miren un cafezazo y un ajedrezazo ajedrez miren este juego yo lo aprendí cuando vemos vemos lo aprendí cuando tenía siete años cuando yo tenía siete años aprendí no 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 aquí está el alfil aquí está el alfil que me comieron que les expliqué va pero ahí está ahí está vamos a quitar este papel ahí está ahí está miren ahí está ahí está vaya vaya miren entonces ahora les explico les explico brevemente verdad y rápido porque el tiempo va a ser oro pero yo sé que algunos bueno no sé si alguien ya lo tiene familiar con este juego pero yo soy familiar con este juego vaya miren miren un cafezazo vaya este blanco que aquí usted ve es el peón 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 todos son peones son los soldados que van a la guerra y este es un señor castillo miren el señor castillo a sus a sus lados tiene las torres miren yo he visto que todos los castillos tienen las torres las torres miren las torres y después de las torres siguen los caballos miren los caballos miren los caballos después de los caballos sigue el alfil blanco el alfil negro que está en el color negro después sigue la reina porque la reina conserva su color y el señor rey miren miren el reinado el rey la reina los alfiles los caballos las torres y los peones ahora les voy a explicar brevemente cómo se mueve cada uno cómo se mueve cada uno y después después jugamos ustedes puede jugar en la computadora con el juego o donde quiera la descarga en google o donde quiera están estas aplicaciones donde juegan estas cosas también me gusta jugar con la computadora porque en la computadora es difícil de ganar y casi siempre va un paso adelante de uno y en cambio uno un poquito más lento pues va pero el juego de ajedrez dato curioso el juego del ajedrez no es necesario comerse la otra pieza si usted quiere no se la come no pasa nada ni es necesario como les digo al rey no se puede comer al rey no se puede comer solo le pone jaque y la otra es que cuando el rey tiene jaque y no tiene salida escapatoria entonces se llama jaque mate pero siempre que una cosita de esta le esté apuntando al rey que lo quiere lo quiere matar entonces es jaque pero cuando el rey ya no tiene salida entonces se le dice ansosori jaque mate así dicen en las películas no han visto ustedes la media película jaque mate va entonces entonces vamos a empezar con el peón miren el peón se puede mover al principio una pieza al principio o dos piezas recto nunca diagonal recto nunca diagonal solo recto miren dos 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 pero nunca nunca diagonal come diagonal sí y después de mover de aquí solo una pieza para adelante y come diagonal voy con la torre vamos con la torre con la torre la torre se mueve recto miren recto y lo que come a su paso nunca vuela sobre las piezas porque si tiene esta pieza aquí por ejemplo no puede volar así verdad ya lo van entendiendo que encuentra a su paso se la puede comer si quiere si quiere el caballo se mueve en L cuatro cuadritos no más cuatro miren vaya rapidito rapidito el caballo en L cuatro cuadritos uno dos tres cuatro y come al final si hay una pieza aquí se la va a comer si no no si quieres no es obligación una dos tres cuatro miren este caballo es el único que puede volar sobre las piezas miren una dos tres cuatro miren una dos tres cuatro aquí como hay un lugar no puede una dos tres cuatro va el al fin no puede volar tampoco pero solo puede andar por los lugares negritos lo voy a quitar este miren así se mueve como quiera solo el negrito miren solo diagonal solo diagonal la reina se puede mover para atrás para acá para allá para allá donde quiera menos volando la reina es la única que puede mover para todos lados pero menos volando sobre otra pieza y la pieza que encuentra su pajo la puede comer si quiere si quiere no es obligación aquí va el señor rey miren el señor rey lo voy a poner por aquí para que más o menos entiendan el señor rey solo se puede mover un cuadrito para donde él quiera para acá 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 va y como ya les enseñé el alfil y el caballo y la torre pues ya no lo tengo que repetir va entonces esto es todo del juego del dichoso ajedrez bueno y si tienen alguna duda yo sé que todo el mundo sabe jugar ajedrez pero para que jueguen conmigo algún día pues voy a dejar una aplicación y yo les voy a entender cómo es que se fue la verdad honestamente no le atino pero algún día verdad pero gracias por ver este vídeo y tenía ganas de tomarme un cafecito con el ajedrez me estaba recordando y a la vez recuperé esta pieza miren que la tenía por allá tirada pero dije yo cabal efectivamente era de mi juego y el perrito se había llevado una pieza ajá lo fui a seguir y lo fui a seguir vaya muchas gracias oigan tengan buenas tardes aquí me estuve entreteniendo con ustedes que me gusta a mí hacer cuando me tomo mi cafecito en las tardes recuerdo allá por Silver Spring Maryland hay muchos competidores de ajedrez y algún día voy a estar compitiendo con uno de ellos decía yo con los de los que van a a disfrutar su tarde del verano pues porque en el frío no se ve mucho pero en el verano me acuerdo que se miraban muchos jugadores de ajedrez en Silver Spring Downtown Downtown Silver Spring Maryland bueno gracias 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 gracias